Una vez llegado al nivel 40, el mago Fox, tras tener su montura, decidió irse al otro continente. Nuestra aventura continúa con la experiencia de Fox, yendo desde Vega de Tuerza Espina, donde nos encontramos ahora, hasta Tanaris, el desierto de Tanaris que se encuentra en Kalimdor, al sur. Ni que decir tiene que era la primera vez que cogía un barco dentro del juego. Una experiencia divertida. Yo pensaba que iba a ir por el mar y ibas a ver un nuevo continente, pero no, me encontré una pantalla de carga. Bueno, este barco no nos deja cerca de Tanaris ni de coña. Este barco se dirige a Trinquete, que está en los baldíos, no sé si del norte o del sur, porque antes era una zona, eran los baldíos, que estamos en los baldíos del norte. Vale, y si no recuerdo mal, solamente existía otro barco que comunicaba los dos continentes, que era el que estaba en los humedales, que actualmente creo que está destruido. Aquí en los humedales, en el puerto de Menezil, pues es el otro acceso que había que comunicaba con Costa Oscura, si no me equivoco. Comunicaba con Costa Oscura, y de tal manera que si tú te hacías un elfo o un Draenei en la alianza, para ir a Ventormenta o a cualquier sitio de los reinos del este, tienes que coger ese barco por cojones. O tener un amigo mago, como siempre. Bueno, permitidme que vaya sobrevolando para contar la historia un poquito más ágil, pero obviamente yo no iba volando. Yo iba por tierra al 60% de velocidad, que era la primera montura que tenías a nivel 40. Y bueno, aquí estaba el cruce, que como podéis comprender yo no lo crucé, porque saldría escaldado. Así que me fui directamente hacia el sur. Cosas interesantes del cruce. Esta es una zona de PvP Outdoor bastante famosa en la época, ahora mismo no creo que se siga haciendo. Pero aquí es donde se solía venir a dar de hostias. Recuerdo una vez que vinimos a atacar a la Horda, y yo ven aquí todo motivado. ¡Ah, sí! Estoy matando a Horda. Y un colega me dijo, tranquilo, que son los guardias. Bueno, aquí tenéis uno de los pequeños estragos del cataclismo. Y como comprenderéis, esto no estaba. Esto era todo tierra. Y para abajo. Y siguiendo por el sur, por los baldíos, llegamos a las mil agujas, donde había un pequeño problema. Y se acabó. No, aquí había en realidad unos ascensores para subir y bajar. Pero esto no era un mar. Todo esto antes era un desierto. El desierto de sal. Que era liso, plano completamente. Y blanquecino, muy blanquecino. Y allí, en la abertura de esas dos montañas, se encuentra la entrada a Tanaris. A ver, yo no vine a Tanaris porque me parece ser el mejor sitio para levear. Yo vine a Tanaris porque me dijeron, oye, después de Vega Torce Spina tendrías que ir a Tanaris para levear. Es decir, este juego funcionaba mucho de boca. Es decir, a ti te iban enseñando los otros jugadores. No te iban enseñando el juego. Los demás jugadores te iban diciendo, pues esta zona de leveo es mejor porque tal. Esta zona de leveo es peor porque no sé qué. Bueno, llegué a Gadgetan. Aquí la verdad, no sé si sería por la zona o por aquel entonces, que en la clase había pocas misiones. O porque mi severo era una puta mierda. Pero había muy pocas misiones. Vale, todo esto también era desierto. Había pocas misiones entonces para subir los cinco niveles que tenías que subir. Vale, pues te encuentras en un desierto en el que estás a nivel 40 y tienes que subir hasta la próxima zona que sería un Goro. Pues, ¿qué es lo que haces si no tienes misiones? Pues nada, pues te pones a matar basiliscos. Te pones a matar a los buitres estos. Los escorpiones. Las hienas. En fin, que te dedicas a matar a todo bicho viviente. Como comprenderéis, es una experiencia de juego un poco aburrida. Así que lo que hice por aquí, por el que era entonces, es que arme un alter. Mi brujo, ¡Raruto! Pues Raruto tenía más o menos esta pinta. Se parece mucho a Sykes ahora que lo miro. Y con el bueno, pues empecé otra vez las misiones del principio. A tener mi diablillo, a tener mi avisario. Que era lo que más o menos tenía un brujo. Que si las maldiciones, que si demás. Me gustó mucho la rama del brujo Afli. El tema de ir poniendo tus pegatas, tus maldiciones. Y que el avisario tanque. Y que ya trabaje él. Madre mía, pues sí que ha pasado tiempo. El brujo tenía cosas tan buenas como el drenar maná. Drenar maná, que también tenía el pries algo parecido. Tenía el quemar maná. Porque los combates en PvP muchas veces se enfocaban no solamente en bajarle la vida al contrario, sino también bajarle el maná. Los brujos y los pries tenían que estar jodiendoles al G al contrario. Bueno, después de Sterapsus, también recordaros que no son las únicas clases que han cambiado. Aquí han cambiado todas y absolutamente todas las clases. Por ejemplo, el mago no tenía tantísimos instantáneos como tiene ahora. Que yo puedo hacer perfectamente esto. O sea, yo ahora puedo dedicarme a matar bichos sin apenas hacer nada. O sea, me puedo ir dando saltitos y voy leveando. No, 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 no. Vale, ahora que estoy a nivel máximo moliendo una hostia, sí. Pero no era nada parecido. Tú antes te tenías que castear tu piroexplosión. Luego le dabas con la bola de fuego. Tenías una rotación por cada bicho que estabas matando. ¿Cuál era el problema? El problema es que además a veces te quedabas sin maná. O te estabas muriendo porque te quedabas también sin vida. Eso también pasaba mucho. Y yo tenía un bastón de mierda. El típico bastón este que te dan a nivel 20 que sería verde de una misión de mierda. Y yo estaba buscando un bastón mejor. Claro, en mi experiencia yo buscaba un bastón que hiciese daño. ¿Por qué? Porque muchas veces los bichos yo los terminaba de matar con un bastonazo. Porque era bastante más rápido que tirar otra bola de fuego o algo así. Porque casi todo se casteaba. Bueno, claro. Si acertabas con el bastón. Porque os recuerdo que había golpe. El golpe, aparte de ser la probabilidad de éxito en acertar. También tenías la habilidad de bastón con espada, con escudo, con su puta madre. Tú tenías que ir leveando tu habilidad en dar bastonazos. Pues no me habré pasado yo tiempo en mazmorras de ventormenta a puños. Sencillamente a puños sin equipo. Para subir la habilidad con puños que también se subía. El caso a lo que yo estaba matando mis bichejos por tan aris. Mi colega Bossler, la madre que te parió todavía te la guardo. Me dijo, coño, tengo aquí un bastón mazo de guapo. Era un bastón épico de esta expansión. Se había de nivel, yo que sé, 30 y mucho, 40, como muchísimo. Y que daba aguante. Daba aguante y no sé si agilidad o algo así. El caso es que metía buenas hostias. Y me lo vendió el cabronazo. Desde mi inexperiencia, pues bueno, yo se lo compré. Tampoco me cobró mucho. 10 oros, una cosa así. Pero claro, estamos hablando de 10 oros de la época. Y no es que el cabrón no supiese lo que estaba haciendo. Que sabía perfectamente que me estaba timando. Pero me lo vendió. Bueno, yo estoy aquí enfrente de Zulfarag. Pero antes de entrar, que es una parte importante de la historia. Voy a contaros, hablando de bastones. Una cosa muy curiosa que pasó. Una es ya a nivel máximo, ya a nivel 70. Pues nos íbamos un grupito. Los pocos que habíamos en el servidor que estábamos subidos. Nos vamos a por Caelzas, ¿vale? Vamos a la mazmorra del Castillo de la Tempesta. Matamos a Alar. Y a otro boss. Y ese otro boss soltó un bastón que era de Geal. Cuidado, pero es que por aquel entonces era Burning. La sanación era curiosa. Porque tú tenías el poder de daño con hechizos. Y la sanación con hechizos. No es como ahora que tienes el poder con hechizos. Ya puede ser sanación o daño. Pero es que antes, los que daban sanación, también daban un tercio de daño. Es decir, si te daban 300 de sanación, también te daban 100 de daño. ¿Para qué? Para que los Geals pudiesen hacer cosas. ¿Cuál es el problema? El problema para los pobres desgraciados de los Geals de aquella raid. Yo iba con mi mago y tenía a mi arma una puta mierda. Mi arma era una puta mierda. ¿Qué es lo que pasa? Me ponen tan golosona aquel arma de sanación. Que de por sí, aunque fuese un tercio, hacía muchísimo más daño que el mío. Y dije, need, need y se lo ninje. Y aprendí lo que era un ninjeo y cómo me odio todo un servidor durante un tiempo. Porque claro, el objeto, una vez que ya lo tienes tú y está ligado, está ligado. No como ahora que está ligado. Y lea la letra pequeña. Sí, bueno, pero lo puedes intercambiar en las dos próximas horas a los miembros de tu grupo. Total, a lo que yo estaba por aquí matando a mis bichos centanaris, me dijeron unos colegas. Oye, vamos a hacer Zulfarrack. Probemos eso. Esta es y será siempre una de mis mazmorras favoritas. Es sencilla. Es dar una vuelta al final. Y tengo muy buenos recuerdos de ella. Tampoco tengo nada destacable que deciros de ella. Sencillamente que tengo un muy buen recuerdo. Que nos costó la vida, como siempre. Como todo por aquella época. Mira, me ha salido el Rari. De aquí vengo a contaros un... Aparte de un pequeño truco, una anécdota sobre esta mazmorra. El truco no es ni más ni menos que es tal cual entráis. Entráis a la derecha, ¿vale? Por donde estoy viniendo yo. Mirad la flechita. Y podéis hacer lo siguiente. Te saltas toda esta parte de aquí. Y vas directamente al boss. Es una gilipollez como una casa. Pero me hace ilusión este atajito. El caso es que cuando ya estábamos en el oficial. Pues un colega mío de clase. El colega mío y de Manu. Que era Gille. Gille vino con su pala. Y le roseamos estas mazmorrillas. Este boss de aquí. Y otro. Tienen un look muy especial. Porque tienen una espada. ¿Me la ha tocado? No, no me ha tocado la espada. Tienen cada uno una espada de una mano. Que se pueden utilizar. Una de una mano y otra de mano izquierda. O... Una de mano derecha y otra de... No sé cómo se llaman exactamente. Bueno, el caso es que puedes llevar las dos juntas. Pero mi colega era paladín. Tuvo la suerte de que en el primer boss le tocó el arma. Así que guay. Se equipa el arma y ya está. Por cierto, dato curioso. Esta es Zeca el mártir. Que durante muchísimo tiempo se llamó Zeca la mártir. Un error de traducción en español. Se la tomaba como si fuese una... Una persona femenina. Era Zeca la mártir. Estuvo así durante mucho tiempo. Ni que decir tiene que el evento de las escaleras estaba bugueado en mi servidor. Porque algo tan complejo. No se podía ver. Bueno, una vez que te limpias todo esto. Bajan aquí los colegas. Les dices... Oye, quiero pegarme con vosotros. ¿No? Y bueno, te puedes pegar con ellos. Si no recuerdo mal. El sargento Blee. Es el que soltaba antiguamente la tierra de las profundidades. Que es una de las misiones que tenías aquí en esta mazmorra. Ahora no sé quién lo suelta. Pero recuerdo que antes lo soltaba el sargento Blee. No sé por qué. ¿Cómo os iba contando? Vosotros avanceis por la mazmorra. Y en el boss final. Tienes la posibilidad de toparte con la otra espada. Pero claro, si eres paladín no puedes usar las dos espadas. Pero el muy cabronazo tuvo la suerte de tener las dos. Y diréis... ¿Y para qué narices sirve tener las dos espadas si eres paladín y solo puedes llevar una? Pues muy sencillo porque... Para empezar no me ha salido. Porque para qué me va a salir nada. De hecho no me ha salido ni luz. Es que combinando las dos espadas. Que eran azules. Al combinarlas formabas una de nivel 50. Que era Sultrace la destructora o algo así se llamaba. De hecho todavía la tengo guardada con algún personaje. Que era un arma de dos manos. Pues al muy cabronazo le salió a la primera. Yo he conocido gente que venía aquí prácticamente a diario para conseguirla. Y no le salía hasta el cabo de muchísimo tiempo. Y al cabronazo le salió a la primera. A ver que tampoco han descabellado. Eso han de tener en cuenta la probabilidad de drop de cada arma. Pues lo acabo de consultar en Wogeat. Una tiene una probabilidad actual. No sé antiguamente. Pero actual de un 22% de probabilidad de drop. Y la otra de un 16%. Echando cálculos. Hay un 3% de probabilidades. De que te salgan en el mismo run. Bueno y terminamos la mazmorra con. Grasilla. Yo siempre le he llamado Grasilla. De que son la coña a Godzilla. Contándoos que mucho más adelante. Cuando me creé a Raruta. Mi pala horda. También me salió la primera. Como último que me acabo de acordar. Aquí había un collar muy curioso. Que lo soltaban los bichos. O sea los normalitos. Los élites. Soltaban un collar. Que era muy curioso. Porque es que te daba buenas estadísticas. Pero te quitaba salud. Es decir. Te quitaba salud. Para darte buenas estadísticas. Es decir. Que te daba. Pues. Yo que sé. Más 5 de intelecto. Menos 10 de aguante. Y tal. Es decir. Es de los pocos objetos que he visto. Que tiene estadísticas negativas. Lo estoy consultando otra vez. Y ese objeto. Creo que ya ni siquiera existe. Que bien vivís. Los que le veáis hoy en día. Y tenéis las misiones de la mazmorra. A la entrada de la puta mazmorra. Antiguamente. En mis tiempos. Tenías que recorrerte medio mundo. Para cogerte las misiones de esa mazmorra. Que podían ni siquiera estar en la misma zona. Me dirigí a cráter de un goro. Como el propio nombre indica. Yo me esperaba. Un volcán. Fuego. Y vi verdecito tío. Me quedé muy rayado. No me lo esperaba para nada. O sea. Selva y dinosaurios. No se esperaba nada. A lo que yo me esperaba. Porque de la palabra cráter de un goro. Yo me lo esperaba. Pues eso. Pues un cráter. Efectivamente. Sí. Hay un volcáncito. Pero es un volcáncito de juguete. No tiene nada. Y un poquito de lava. Pero el resto de la zona. Es selva y bosque. Tengo muy buenos recuerdos de un goro. Un goro es una de mis zonas. Que más me han gustado. Tengo dos cosas. Que contaros de aquí. Muy curiosas. La primera. Voy a buscar un demosaurio. Mira que bonito. El cabronazo. En patrol. Un élite de nivel 53. Más o menos. Creo que era por aquella época. Ahora es nivel 60. Porque se adapta a mi máximo nivel. Que en esta zona es 60. Y condicionaba mucho tu. Tu manera de jugar. Porque. Tenías que estar vigilándote el culo. Porque. De repente. Tú estabas tranquilo. Matando raptores. O lo que sea. Aparecía este. Además te olía. Hacía. ¡Para allá! Iba a por ti a saco. Más adelante. En la burning. Con el atracador vil. Pasaba algo parecido. Porque además. Era bastante más grande que eso. Cuando se acercaba. Era. ¡Corre! ¡Corre! ¡Que viene! ¡Que viene! La segunda cosa de la que os quería hablar. Era el tema del PvP Outdoor. Yo pese a estar en un servidor PvP. Y de hecho ahora sigo estándolo. No defiendo demasiado el tema del PvP Outdoor. Yo soy más de... Tú a tu rollo. Yo al mío. Hola. ¿Qué tal? Y hasta luego. A no ser. A no ser. Que la situación lo merezca. Por ejemplo. Farmeando Torio. ¿Lo creéis o no? Las mayores hostias de mi vida. En PvP Outdoor. Han sido farmeando. A ver. Que aquí. Que el Torio no es nada del otro mundo. Es una piedra. Más bien normalita. Pero hay menas raras. Como por ejemplo. A ver. Si os acordáis de la Leech King. Los que hayáis jugado. En Cuenca de Solazar. Estaba el Titanio. Pues aparecía cada... Pues yo que sé. Pues cada 30 menas. Te aparecía una de Titanio. Tú estabas a lo tuyo. Picándose a la onita. Y de repente. Ahí va. Un filón de Titanio. Y es que era muy curioso. Porque es que tú. Estás yendo en picado hacia la mena. Y de repente ves. A un Horda. O un Ali. Depende de lo que seas. Siempre es el contrario. Que va tan bien. Y ahí sería la de Dios. Tú puedes ir a Ventormenta. A matar a Anduin. A Varian. O quien coño esté en el cargo. En aquel momento. Que no te voy a hacer nada. Vale. Tú verás. ¿Sabes? Para eso hasta lo guardas. Pero no me toquen las menas. Bueno. Y volvemos a subir de nivel. Nos tenemos que ir. Otra vez. Al otro continente. Que lo terminaré de grabar mañana. Porque no me da tiempo. Pero tranquilos. Para vosotros. Va a ser así. Bueno. Y continuando nuestra aventura. A partir del nivel 50. 50 y pico. Me adentré. En las estepas ardientes. Al norte de las montañas Cresta Grana. Los Diablillos. Los Diablillos. Son algo muy peculiar. Tienen una particularidad. Van en grupito. Y diréis. Pues vaya gilipollez. Ya. Pero es que tienen otra. Que es que ahora no lo sé. Pero antes tenían muy poca vida. Tenían muy poca vida. Porque van en grupitos de 4 o 5. Y no sé si era mi servidor. O era así la Classic. O la Burling. O su puta madre. Pero cada uno de esos pequeñajos. Daba la misma experiencia. Que un bicho grande del mismo nivel. Lo cual está ya más que parcheado. Así que. Me hice una ruta. Por. Estepas ardientes. Matando Diablillos. De hecho antes eran muchísimo más pequeños. Joder. Si ahora son más grandes que yo. Mira de él. Mira de él. Es que son. Son grandes eh. Mientras estaba yo. Con mi ruta de Diablillos. Conoci a un par de personajes. Que se llamaban. Ancestro. Que era un warrior. Nivel 60. Y Arcaón. Que era un paladín. Más o menos de mi nivel. 50 y poco. Y juntos nos fuimos de aventuras. Dicen que en la montaña roca negra. Existe un lupanar. Te dejan bien limpio el sable. Y te dan de papear. No es broma. Me refiero a las profundidades roca negra. Que total. Es lo más parecido al sexo que tienes dentro del juego. Y los tres juntos. Y solos. Nos adentramos. En profundidades de roca negra. ¿Cuántas veces? Un huevo. Un huevo de veces. Le hicimos. Vamos. Como si lo hubiésemos programado nosotros. Muy despacito. Eso sí. Vamos a ver. Ancestro. Que era el warrior nivel 60. Era el tanque. Y se dedicaba a aguantar a los bichos. Arcaon. Que era el pala. Perseidre en retri. Era un retri de la burning. Se dedicaba más a curarnos que a pegar. Y yo. Un mago fuego. En profundidades de roca negra. Donde todo es inmune al fuego. Pues yo tenía que ir a descarga. Descarcha. Entonces que si estuneas a uno. Polimorfias a otro. Pues al final te la haces entre los tres. Muy lento. Sí. Pero te la haces. Además Ancestro tenía una particularidad. Por mucho que matase. No conseguía subir de nivel. Su personaje estaba bugueado o algo así. Así que bueno. Él venía. Pues por pasar el rato y conseguir equipo. Esto era una mazmorra de verdad. Ahora está dividida en tres partes. Esto es un sitio en el que tú literalmente te pierdes. ¿Por qué grande? Es grande. Tiene mucho bicho. Muchos bosses. Pero muchos. Y era complicado. ¿Para qué no vamos a engañar? Era un sitio complicado. Es que además hay una putada. Es que a nivel cincuenta y poco. Hay pocas mazmorras a que hacer. A ver. Estamos hablando de una época en la que no había buscado a este grupo. Tú tienes que ir a pata a la mazmorra. Así que aparte de esta. Más o menos del mismo nivel. Yo fui al templo sumergido. Que fui una vez. Que esa es otra. El templo sumergido. Ahora es una puta mierda. Con lo grande que era eso. Madre mía. Mis colegas. Los elementales de fuego. Totalmente inmunes al fuego. Como es lógico. Es lógico. ¿Qué sentido tiene hacerle una explosión de fuego a un elemental de fuego y se muere? Si es que no tiene sentido ahora. Pero si el bicho te fuego. Si le das fuego. En todo caso se aviva. No se puede morir. Madre mía. La que había que liar para hacer esta mazmorra. Porque es que tenías que abrir una puerta. Es decir. Media mazmorra estaba bloqueada por un pasadizo por el que no se podía pasar. A no ser que tú accioneses una manivela. Teletransportes. Si. Las máquinas topo estas. No existía nada. O sea. Si tú te perdías por el medio de la mazmorra. Tú te buscabas la vida. Para volver andando. Si te perdías mucho. Tirabas piedra a hogar. Y ya si eso. Volvías a la entrada. Por cierto. No lo he dicho antes. Pero el yunque. Donde estaba en patrol. Lord Incendius. Es el único yunque. Donde se puede forjar. El hierro negro. Que es una mena. Que creo que existe. Casi exclusivamente. Por este pasar dientes. Y garganta de fuego. Tienes que venirte a esta puta mazmorra. A utilizar ese material. Vale. Parece que sigue efectivamente el candado para cerrar la puerta. Y así se activa el puente. Por el que puedes pasar a la otra parte de la mazmorra. Por lo menos. Han tenido la decencia. Pues al cerrarse esta puerta. Que esto es la parte de arriba de la puerta. Pues se hace el caminito. Y tú ya puedes cruzar. Si no me equivoco. Aquí donde los golems. Debería haber. Sí. Aquí está. Un esquema. Para ingeniería. Es decir. Está literalmente en el suelo. Tenías que venir aquí. Para conseguir este esquema de ingeniería. Ya no existen mazmorras así. Ya las mazmorras son. Algo rutinario. Entras. Destruyes a los bichos. Y te vas. No tiene cosas como tal. No tienen más mecánicas. Esta sala es muy curiosa. Puedes. Hablarlo tranquilamente. Y que te abran. O te cargas a toda la sala. Que también es posible. Una cosa muy interesante. Aparte del cetro. Que no me ha soltado. Que es el que tiene este colega. Que molaba un huevo. Y venía persiguiendo a Arcaon. Pero en vez de conseguir ese cetro. Que creo que al final se lo acabó consiguiendo. Primero consiguió una espada de una mano. Que era bastante particular. Porque era una espada. Que ponía una maldición al objetivo. Lo cual era muy divertido. Porque él era paladín. Pero ponía maldiciones como un brujo. Así que. Entre nosotros de colegueo. Le llamamos. El brujo paladín. O. Bruladín. O palajo. Según el día. Suena mejor bruladín. No. Es que palajo. Claro. Porque los decas no existían. Y es lo más parecido hoy en día. Si no me equivoco. Allí al fondo. En ese portal. Se accede al núcleo de magma. Es decir. Te tenías que pasar toda esta puta mazmorra. Para ir a la raíz. Como he odiado siempre esta sala. Tenías que buscar a los vigilantes. Que son los que tienen las antorchas. Y encender los dos fuegos a los laterales. ¿Cuál es el problema? Esto está petado de enano. Y. Reaparecen. Muy rápido. Es como buscar a Wally. Que me viene toda la mazmorra. Madre mía. Un fuego. Un fuego. Otro fuego. Y me sigue viniendo. Media mazmorra. Tranquilos. Pero si soy el primero que quiere irse de aquí. Tras pasaros esta mazmorra. Una. Y otra. Y otra vez. Como es normal. Subíamos de nivel. Pero el pobre Ancesto sería nivel 60. Así que para el final apoteósico de este vídeo. Os diré que es lo que le pasaba. Alguno ya lo habrá deducido. Pero es lo más tonto del mundo. Pues resulta que Ancesto no tenía instalada la Burning. No tenía la expansión. Si no tiene la expansión pues no puede subir hasta los 70. Era tan tonto como eso. De verdad. Y así es como terminamos la parte de la Classic. En el próximo vídeo la Burning. ¡A por cao! Esperamos que te haya gustado este vídeo. Por favor dale a like, comenta y compártelo con tus amigos. ¡Y suscríbete! Gracias. Subimos wow. ¡Suscríbete!